Y ahora nos vamos a Carlos Ken con Dani, ella está allí, un lugar con muchísima historia, acá nomás, prácticamente 90 kilómetros. Historia que vamos a repasar con Daniela Niren. Daniela, te escuchamos, te vemos. Exactamente, conmigo sola, no, porque estoy con Gabriel Blesa de Turismo y Cultura de aquí de Carlos Ken. Gabriel, muchas gracias por recibirnos. Ahí, como decía Diego, repasemos un poco la historia del pueblo. Bueno, la historia data de allá por 1875, cuando había que hacer la prolongación de todo lo que era el ramal Luján-Pergamino. Y bueno, después de licitaciones, se llegan a las obras en 1881, el 9 de agosto terminan las obras, y tres días después se le da el nombre de Carlos Ken. ¿Por qué? ¿Por qué Carlos Ken? Qué buena pregunta. Carlos Ken, hay muchos pueblos de la provincia de Buenos Aires, como las licitaciones las ganaron, digamos, firmas inglesas, en todo lo que era el trazado del ferrocarril, o gran parte, eso hizo de que de alguna manera buscaran personajes, digamos, personajes nacionales, pero con apellido justamente inglés, y este fue el caso justamente de Carlos Ken, que, bueno, era un doctor en jurisprudencia, que había nacido en 1840, y que murió de muy joven allá en 1871, por el tema de la fiebre amarilla. Pero fue comandante, y estuvo, digamos, muy involucrado en lo poco que tuvo, digamos, de vida, pero estuvo muy involucrado en la vida pública, y fundamentalmente en esos tiempos, digamos, de organización nacional. Pero lo que más se buscó justamente era el tema del apellido, ¿no? Carlos Ken, un apellido inglés, y bueno, un poco se debe a eso el nombre de esta estación, que fue, después, una vez deconstruida la estación y demás, había que generar un suministro de agua a 16 kilómetros de Luján. Y bueno, justamente dio en este paraje, que se empezó a desarrollar, y así fue que se generó, luego de generarse, digamos, la estación, se generó, digamos, el galpón de acopio de diferentes productos y mercaderías, como también así de granos y cereales, y bueno, empezó a tomar una vida bastante importante el pueblo, se empezaron a realizar algunos asentamientos, se generó un gran asentamiento poblacional, llevó a punto tal de que esta localidad tuvo casi 2.300 habitantes, y hoy tenemos lo que tenía originalmente, cuando se censó por primera vez, tenemos, según el último censo, 506 habitantes, así que es un pueblo, digamos, apacible, que de alguna manera busca a través de, bueno, sigo comentando un poco cronológicamente, en el año 88 se comenzó con una comisión de conservación y preservación de todo lo que era el pueblo, yo entendí, digamos, después de haber leído algunas cuestiones que son muy interesantes del pueblo, que se buscaba no solamente preservar la fisonomía, digamos, del pueblo, sino también de alguna manera el ritmo, el ritmo, lo apacible, y con el correr del tiempo, hoy muchas veces se busca eso, uno cuando busca un atractivo turístico, un recurso turístico, busca que tenga estas condiciones, ¿no? Igual el ritmo del pueblo, sin duda, que cambió, que fue creciendo a nivel turístico, a nivel gastronómico. Sí, sí, pero de una manera sostenible, porque, digamos, ahí, si bien, digamos, en el 88 se creó la comisión de preservación y conservación, después fue declarado de interés municipal, después tuvo una declaratoria de interés provincial, y después, bueno, hubo, creo, acontecimientos importantes cercanos ya al 2000, que seguramente vamos a hablar después de eso, pero bueno, todo fue en concordancia con el ritmo y con la impronta que quería preservar la gente del pueblo, y gente tan importante como fue, como lo es el arquitecto Moreno, ¿no? Sí, Diego, te escuchamos. Quería preguntarles, más allá de esta historia tan pintoresca, ¿cómo es el presente de Carlos Ken? Algo se deja traslucir de los dichos de nuestro invitado allí, preguntarte cómo es la vida de un pueblo de 400, 500 habitantes, ¿cómo es el día a día? Sí, es un lugar muy tranquilo, muy tranquilo. Digamos, hay, digamos, las actividades económicas se concentran en un ritmo, digamos, semanal, porque hay dos o tres emprendimientos que, digamos, que de alguna manera absorben el recurso humano. Una es una fidera que es muy conocida y otra una dulcería. La fábrica Dulce de Leche que tenemos aquí enfrente y la de Fidia Osa Trascua en los años 40 y 50, ¿no? Exacto. Eso de alguna manera se fue trasladando, digamos, de generación en generación, y muchas veces los mismos trabajadores la extra la hacen, por ejemplo, en los emprendimientos económicos que, digamos, que se activan los fines de semana. Entonces, bueno, es como un ciclo muy virtuoso donde se preserva de lunes a viernes toda la dinámica del pueblo y los fines de semana en torno a lo que es el granero y a la estación se han instalado, digamos, se han instalado, digamos, diferentes emprendimientos gastronómicos que también termina, que también termina, digamos, de alguna manera de completar, digamos, la actividad económica del pueblo. Para ir cerrando, Gabriel, en el 2007 ocurren dos hechos importantes que es la declaración de bien de interés histórico nacional y el tema de la nevada aquí en Carlos Gel. Sí, la nevada que, bueno, pegó, digamos, en todo el partido de Luján fue bastante importante. La cantidad de nieve fue a partir de las 11, cerca del mediodía comenzó una nevada importantísima y, bueno, en estos espacios donde marcan o remarcan todas las características de la llanura pampeana es como que se nota más porque pareciese que, bueno, cada edificio aislado que se ve en esta mini pampa es un paisaje muy particular, ¿no? Sí, sin duda, hablar de nevada en un día como hoy, en donde nos estamos asando acá con 26 grados es algo increíble, pero fue verdad, sucedió en el 2007. Carlos Gel tiene un montón de atractivos turísticos, la feria artesanal, los fines de semana, la gastronomía. Así que nosotros nos vamos a quedar con Gabriel aquí. Vamos a estar hablando de las chírgolas, que son una producción que hay aquí también en Carlos Gel. Así que nosotros nos quedamos, Diego, volvemos cuando guste.